¿Cómo estamos manejando las emociones? Tras la pandemia, los jóvenes se enfrentan grandes retos en este sentido. ¿Cuál es la situación general, doctora Fernanda? Buenas tardes. Estamos frente a una situación que debe movernos a actuar a todos, que no podemos seguir subestimando. Escuchen, es que uno de cada dos jóvenes se siente menos motivado a hacer las actividades que normalmente disfrutaba. Y una de las principales razones que influye en sus emociones es la situación económica. Sin duda, la pandemia impactó de manera significativa y cuando se les pregunta, por ejemplo, por el futuro, entre un 30 y 40% se siente pesimista. Pero además, ojo, un número importante está presentando condiciones de salud mental ya diagnosticadas, como depresión y ansiedad. Les contamos de una iniciativa que está dando muy buenos resultados. A la hora de hablar de las emociones, los jóvenes se convierten en protagonistas. Muchos que al volver a clases en presencialidad están presentando problemas para el trabajo en equipo, relacionamiento e incluso la empatía. Cuando hay un cambio, hasta en las hormonas de los adolescentes, pues esta variación de las emociones tiende a cobrar como mayor importancia. Por ende, cuando estamos hablando de la validación emocional, es fundamental que se entienda. El tema no es menor. Según una encuesta realizada por la Universidad del Rosario, la ansiedad y la depresión son condiciones comunes entre los jóvenes. Tres de cada diez estudiantes nos reportan que han tenido algún síntoma en salud mental en los últimos 30 días. Dos de cada diez estudiantes refieren que en algún momento han tenido alguna idea de la educación suicida. Precisamente para hacerle frente a esta realidad, la Universidad del Rosario creó un espacio para que los jóvenes entrenen sus emociones. Se ha demostrado después de la pandemia como cada vez los colombianos y muy especialmente los jóvenes requerimos de este entrenamiento emocional. De hecho, más del 10% de los jóvenes que ingresan al proceso de educación superior en Colombia ya tienen un proceso previo de salud mental. Un lugar cálido donde en cada piso se implementan programas de prevención y atención en salud mental. El primero, conocerte, que básicamente es la autoconciencia y la desmitificación de pedir ayuda. El segundo de ellos es inspirarte, en donde logramos que la mente, el cuerpo y las emociones sean uno. El tercero es crearte, mediante las artes creativas, todo lo que es el origami, la pintura, poder facilitar emociones. El cuarto, nuestro gimnasio, en donde definitivamente la actividad física tiene un factor protector para todo lo que es salud mental. El quinto, que es el corazón del edificio, que es emocionarte, en donde entrenamos las emociones. Parte del objetivo es que los estudiantes pueden expresarse sin ser juzgados. En este espacio, a través del arte, podemos expresar nuestras emociones que no somos capaces de hablar o decir. Llega a ser un espacio en el que puedo como dejar de lado las responsabilidades académicas. Para consultar, para las clases grupales, para el salón de danzas, no únicamente para las emociones, sino también para las expresiones artísticas. Trabajando a que los estudiantes se lleven en su moral cuando salgan de la universidad competencias para la vida. Se espera que este espacio poco a poco se abra para colegios y para la comunidad, pero además que inspire no solo a otras instituciones educativas, sino también a empresas a validar y reconocer el manejo adecuado de las emociones. Un pilar esencial del bienestar y la productividad. Por favor, recuerden que se puede y se debe pedir ayuda. Aunque la mayoría de jóvenes sienten la necesidad de hacerlo, dos de cada cinco no piden ayuda. Y eso los hace cargar con un enorme sufrimiento emocional que como cualquier tema de salud, a tiempo se puede manejar de manera más sencilla. Perdamos el temor a hablar de las emociones. Son parte de nosotros y las familias y los amigos juegan un papel determinante. Feliz tarde.